mire ve y tiene un lugar igualito venga yo no lo conoce de chiquito mire lunar que tiene igual para la barra jajaja y este tiene la misma edad si en serio ya me estaba flip así como andaba Miki mira el decho mira a bañar mira a bañar o sea que pediste hermano a la escuela dígale hermanito mira para allá pues el en todo tengo un hermano que le dicen diablo y tengo un hermano diablo o sea que es mi primo entonces entonces estamos en familia mi primo tiene un hermano que es el mero diablo y ahora tiene un hermano que le dicen el diablo un hermano que es el mero diablo y son mi familia mira bicha solo pedirle este pelo a esta bicha mira te lo pones de peluca y ya va a ser igualito no hombre no sea así jajaja que se lo deje crecer y lo pinte de rubia y te echas un poquito de cal y ya quedas ahí hay pelucas de rubia ya sabe que tiene una recarnación pero no sabe yo creo que todavía no todavía no sabe ajá poco a poco voy enterando que tiene una recarnación si cuando le cayó imagínese es cierto así jugaba julio con él también así jugaba la reencarnación reencarnado ya tenemos el carbón es igualito es igualito como es igualito como vaya bicha queremos bien hecho el simolicito sirena consiguió lo que le encargué yo el que encargó que era el que le encargaste la hoja de no de para el chimol no el otro no 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 este el no el otro perejil perejil ay sirena todavía te dije aquel día el chimol con perejil queda bien rico si es bien rico ay sirena es como mezclarle de esto se parece al cilantro de la hoja ah ya está haciendo está como la mona vos también ya no yo no hago para abajo así le estabas haciendo ya así le estabas haciendo yo cuando algo no me gusta así le hago cuando le estás haciendo así te voy a decir mona y vas a ver vos mire 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 es que sea original ya no lo hacía así no lo hacía así hoy lo está haciendo ya como vos es que sea original hija aprende a mickey ve mickey original si todo tiene de aquel amigo por eso pero original no pues si no estaba mariconcito lo que le iba a decir es que el perejil es muy diferente a este es más fuerte no se le echa tanto como el cilantro pero es rico ajá el chimol hija ya con una carnita asadita sabe tan rico pero rico y adónde con la cara sucia no creo que venden ahí verdad que no ajá el perejil no venden el servidor así es cierto se llama perejil acordate de perico perejil pere es que la hoja es casi igualita yo no la conozco a menos que la plaga así y la abuela se sabe es que el perejil tengo que ir por ley a conseguir el pollo pero a mi mejor amigo ah yo quiero ir a la peña aquí ajá ya te voy a conseguir otras amistades que te livianes para que me digas mejor amigo a mi también va a ver no no amigo no amigos pues no siempre lo he considerado amigo ajá pero mejor amigo no así que tengo que conseguirle un contacto para que un contacto para que por chivo le mande no le digo que un contacto le voy a conseguir por uno de que de por chivo le mande este es amigo nada más ajá hija que poquito no raba noche le más hija no muy poquito no hay más rábano no hay más rábano ay gladi que los comieron ayer cuando hija si no haya comido ayer allí no hay no hay más rábanos nadie ha comido ayer nadie y cuando traíste 4 y que trajo y cuando hay seguramente gladi ayer ayer nadie ha comido rábanos no porque nadie comió rábanos ayer entonces no trajo lo que usted dice le daban dos por la cora eran cuatro la patria comió uno quedaron tres no en la moto es sí sí pero ahora que tenemos que hacer un buen sí y también le puede echar zanahoria ya te la montañesa negra pues y vamos no me digas que julio que sinvergüenza julio pobres animal 1 2 3 con mi gorrito sabanero voy el camino de belén mi gorrito sabanero voy el camino de belén si me ve, si me ve, voy el camino de belén si me ve, si me ve, voy el camino de belén choki, 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 chokita que aline mi gorrito que ya vamos a llegar pertenece pertenece por querer es normal que son animales de carga hola hermana ahora los chocos aquí y ha puesto aquí y haya puesto aquí pero en cinco minutos tener que estar aquí hija se le echa con todo y semilla a veces y entonces cómo va a picar pero si es que eso no se le quita se echa con todo y semilla mamá entonces y para eso le va haciendo el gran hoyo está difícil pero cuando lo trajeron estaban bien es que este seco no lo pudo recuerda que cuando le dieron cuenta la historia no mire yo venía con el caballito por ahí va por el pedrero y en eso empieza el burro maricón y empieza el caballo y en una de esas se viene para lado la presa no ve que me gustó él lo votó pues es que el problema es que el señor que los vendió sabía que aquí había dentro el caballo franklin sacar una corrida de caballito para acá regresate regresate es que él no va porque lo lleva y no que donde va el caballo lleva el malica el caballo el caballo el caballo el caballo no agarran ni los prendan el caballo el caballo tiene la misión siempre y ese caballo es bien huevo para caminar el caballo se le regresó se le regresó directo pero supuestamente franklin nos iba a maestrar ahí acabemos todos duros y ahora no se deja tocar la nariz no se deja tocar la nariz no se deja tocar la nariz se deja tocar probar con la otra nariz probar con la otra nariz hasta allí no se perdió julio hasta allí no se perdió julio hasta allí no se perdió y que le pasó por julio es que como cuando lo agarré ya estaba el ladito ajá viera como le hacía ya pegado con el poste debajo de la luz venía renuente si y es que yo si lo agarraba con toda mi fuerza y aún así así jajaja es que para que no tiene freno por eso es que por eso es que por eso es que por eso es que nos agarra para donde el quiere para donde el quiere agarra para donde el quiere agarra por eso le tiene miedo al agua será que por eso le dicen burro y si no entiende como le ha matado mire aquí paja pegando a llave vuela entonces si puede jajaja 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 agarralo 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 jajaja 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 jajaja